Bien, gracias, gracias por la información, así las cosas, esperemos por supuesto que se superen las expectativas. Y ya que estamos hablando de temas turísticos, déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo, un honor para mí que nos visite. Además de que somos vecinos, por supuesto, bueno, pues un honor recibir aquí a Guy Santoro, él es chef Santoro, porque es francés, chef ejecutivo del Hotel Las Brisas, ¿lo dije bien? Sí, sí, chef, muy bienvenido. Muy bienvenido, gracias. Bienvenido a Grupo Formula, hablas español, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, si no le entramos al francés, pero ok, nos quedamos ahí con él. Sí, no, 15 años acá, ya sé. Bienvenido a Grupo Formula, bienvenido a Acapulco. ¿Cuántos días, días, semanas tienes en Acapulco? No, tengo dos días, vino nada más por el Tianguis, porque estoy como chef corporativo del Grupo Brisas y vengo un poco a apoyar el hotel ahí este fin de semana por el Tianguis y al mismo tiempo voy a hacer un menú de degustación que ahí tenemos en la mesa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, sabemos que Las Brisas es un icono de la hotelería mundial, ¿no? Y yo creo que mi presencia es para también motivar a todas estas personas de las cocinas para que, bueno, Las Brisas ya tome su lugar. No, no, Las Brisas tiene un lugar sin duda impresionante en la hotelería, en Acapulco, en México y en el mundo y con chefs como ustedes que bien la representan. Ya veas, ¿te conocías Acapulco? ¿Te gusta Acapulco? Sí, claro, si me gusta Acapulco. Sí, claro. Y lo que hoy estamos viendo aquí porque, bueno, en radio se lo vamos a platicar, pero en televisión lo verán, nos han traído pues ya parte de una degustación, no sabemos por dónde empezar, pero los platillos todos se ven exquisitos. Empezamos por el que está a la izquierda, Chef G. Sí, aquí es una Miss Brisas, es una, digamos, un callo de hacha marinado con aceite de chile poblano, ¿eh? Sí. Un pequeño guarnición de brotes de hierbas, de champiñones, de rábano, ¿no? Muy bien, bueno, pues algo como para empezar, algo rico, ¿no? Aquí es los bocadillos, ¿no? Ahí tenemos un pequeño ceviche de mariscos. Sí, que es este de la izquierda. Exactamente, con las tortillas. Después tenemos una mozzarella con carpaccio de res. Sí. Una tarta de tomate con queso de cava y albahaca. Muy bien, muy bien, también aceite de olivo, ¿no? Aceite de olivo, claro. Sí, sí, sí. Y esto es? Santo Tomás. ¿Esto es? Es el carpaccio de mozzarella con queso parmesano. Y en degustaciones, vamos, en una presentación que también es muy importante, ¿no? Que de entrada y de verla se antoje. Así, sí. ¿Verdad? Realmente la presentación es la idea, ¿no? Que viéndola los antojó luego, luego, ¿no? G, también chef. Bueno, esto está exquisito, ya lo estarán viendo en Telefórmula. Mire, en radio se lo platico, por supuesto. Son platillos exquisitos, internacionales, de la cocina de las brisas, de manos de chefs que encabezados por G Santoro lo hacen más delicioso aún y en Acapulco para crear el platico. Y empezamos, pues, ¿de qué lado antes de llegar a los postres? ¿Le parece, chef? Sí, aquí tenemos una ensalada de hortalizas finas mexicanas. Muy bien. Tenemos pensamiento, que es flor de calabaza, alcachofa, un aspargos y está acompañado con un camarón crujiente. Sí. Que es un camarón. ¿Y esta flor? Pensamiento. Pensamiento. Que es comestible, ¿no? Sí, claro. Es flor comestible. Es flor comestible. Bien, bueno, pues imagínese usted. Bueno, como el emblema de las brisas son flores, yo pensé que, bueno, esta ensalada podía estar ahí mismo, ¿no? Ad hoc, ad hoc para Acapulco, pues tiene camarón. ¿Y después? Y aquí es una versión del sushi francés, ¿no? Muy bien. Es una cama de arroz. Sí. Bueno, combina la tartara, está asesorada con una pequeña salsa oriental, donde tenemos un poco de ketchup y un poco de wasabi, ¿no? Bueno. Dulce y... Claro. Y un poco... Una buena combinación. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, estos platillos, ustedes los pueden encontrar, son deliciosos, se ven exquisitos. Nos faltan dos, que son los calientes, donde es un robalo con alcachofa y aspargos sin salsa verde y un filete de res con queso cotija y té tuétano y una salsa de vino tinto, ¿no? Chef, ¿la combinación entre una cocina internacional con la cocina mexicana es difícil? No, yo creo que ahí tenemos muchos productos mexicanos. Sí, sí, sí. Bueno, las técnicas nada más vayan, ¿no? Yo creo que podemos combinar todas las técnicas francesas con la cocina mexicana, va a estar perfecto. Un chef como tú, de tal internacional, ¿se puede adaptar muy bien a la cocina mexicana? No, nosotros no podemos adaptar en todo lado del mundo. Ajá. De idioma, de producto, ¿no? Aquí tenemos unos postres, a ver, platícanos. ¿Estos también se hacen ahí? Sí, se los hicimos dulces. Ahí tenemos un macarón de frambuesa, unos de pistache, tenemos una gomita de frambuesa, aquí un pequeño financier de pistache, unas pirámides de chocolate y aquí también una tarta de manzana, ¿no? Ahí está, ahí están en la pantalla de teleformula. No, mire, es que es inexplicable, inenarrable, ¿no? Todo se ve delicioso, pero usted lo puede ver y lo puede probar aquí enfrentito, aquí en el Hotel Las Brisas, en la carretera escénica. De verdad, son postres dulces, deliciosos, ¿no? Para que en cualquier momento... ¿Y de aquel lado tenemos los postres, chef? Ahora, de este lado tenemos el postre, el postre que es, bueno, un mil hojas de frutos rocos, inversado, es una base de gelatina de jamaica con frutos rocos, una gema musselín y un pequeño hojaldre, aquí mismo, y va acompañado con el lado de frambuesa y aquí también tenemos una pequeña flor, que es un pétalo de rosas cristalizado. A ver, aquí le acercamos un poquito, un poquito, un poquito el micrófono. ¿Cuál es el...? Este es el... También, este pétalo, también se puede comer, ¿no? Sí, sí, es un pétalo de rosas en esta... ¿Cómo se llama este postre? Es una copa de mil hojas. Mil hojas. Y fotovocos. Muy aliento. No, es que, bueno, todo se antoja, ¿qué le puedo decir, chef? O sea, estos dos postres son los que se pueden pedir, se pueden disfrutar y todo lo que tenemos... Tenemos... Y muy ligero porque, bueno, es una gema musselín, es una... con mucho aire y está perfecto por una temporada como... Claro. ...como de calor de Acapulco. De Acapulco, muy al estilo de Acapulco, muy de la cocina, de lo que viene incluso el turismo a disfrutar a este puerto, ¿verdad? Exactamente. De lo que viene el turismo a disfrutar a este puerto, bien vale la pena. ¿A dónde pueden disfrutar de estas... de los platillos? Ya sabemos que en las brisas, pero los restauran... Sí, la brisa es el restaurante Bella Vista, ¿no? Sí, sí, sí. Que se encuentra ahí en el primero... Sí. En el primero edificio, ¿no? Claro. De la pasada de la caseta, ¿no? Sí, estamos hasta caminando, ¿no? Nosotros hoy viene de Bella Vista. Y bueno, la vista preciosa de este restaurante, y siempre este restaurante me ha gustado por la vista que tiene, que es una vista impresionante que nadie tiene aquí en Acapulco. Y se merece un lugar, digamos, gastronómico importante por la vista que tiene. Y qué decir de la concha, ¿verdad? También impresionante. También la concha es impresionante, pero es otro estilo. Ahí está. Ahí de noche y otro de día. Claro, exactamente, uno de día y uno de noche. Es exactamente lo que Las Brisas ofrece lugares para todo momento. Y además con estos exquisitos platillos del Hotel Las Brisas, muy al estilo, con gran calidad. Bueno, pues, ¿va a estar aquí toda la semana? Toda la semana, ¿sí? Disfrutando de Acapulco. Disfrutando de Acapulco y de las cocinas y del tianguis. Bienvenido, chef. Estaremos muy pendientes siempre de tus visitas. Gracias. Un honor es recibirnos aquí. Un honor es recibirnos aquí. Frecuentemente. ¿Sí? Ah, bueno, pues somos vecinos. Sí. Chef, muchas gracias. Gracias por la visita. No te vayas a acompáñame. Usted conoce Los Tres Las Brisas aquí en la carretera escénica. Usted puede marcar, reservar, visitarlos. De verdad, el servicio, pues ya se ha conocido a nivel internacional. Pero miren nada más lo que tenemos aquí. Que ya vi que el equipo de producción ya le echó el ojo aquí a alguna galletita, ¿verdad? Postrecito. En fin, se ve delicioso. Lo invitamos a que visite el Hotel Las Brisas, cualquiera de sus restaurantes. Es G. Santoro, chefe ejecutivo del Hotel Las Brisas. Una pausa y regresamos. No se vayan.